Uno de los vehículos de uso recreacional más interesantes actualmente en la industria automotriz definitivamente es la Ford F-150 Raptor. Si mal no recuerdo, la SV Raptor nace por allá en el año 2008 con un motor de 6.2 litros. En esta ocasión estamos hablando de un producto totalmente diferente con un enfoque, aunque sea el mismo recreativo, ahora pesa menos, tiene un motor más pequeño pero más potente que el 6.2 de generación anterior. Esto hace parte de la línea evolutiva de los motores con el Dow Sizing, más pequeños pero más potentes. Cuando hablamos de ámbito de diseño definitivamente esto es una bestia. De hecho, en Estados Unidos el gobierno tuvo que reglamentar este vehículo de tal manera de ponerle luces a los costados y en la parte posterior para poder identificar esta camioneta en la carretera. Estas tres luces son particularmente distintivas de la SVT Ford Raptor. Esto es para que vehículos más pequeños puedan ver a esta bestia. Para finales del 2018 se le hacen cierto tipo de mejoras, las cuales es una válvula bypass en el sistema de amortiguación Racing Fox. Esto permite una adaptabilidad en el sistema de suspensión de tal manera 33 centímetros aquí en la parte de adelante y 35 centímetros hacia la parte posterior. Aparte de eso, son inteligentes, adaptables según sea el terreno donde estamos caminando. Bueno señores, ¿cómo se trata del F-150 SBT Raptor? Tenemos un motor sumamente especial. Height Output 3.5 V6 Biturbo. 450 caballos de potencia a las 5.000 y de forma increíble 510 libras-pie de torque a las 3.500 revoluciones. Obviamente, no podemos hablar de un vehículo con estas características y que sus rasgos conductuales no sean de consumo de combustible alto. Estamos hablando de un vehículo de alto performance. Nunca les he hablado a ustedes del consumo de combustible del SBT Ford F-150 Raptor, ya que si hablamos del consumo de combustible, este no es el producto que estás buscando definitivamente. Pero en esta ocasión vamos a hablar del consumo de combustible. 24 kilómetros por cada galón en ciudad, 28 kilómetros por cada galón en carretera y consumo combinado, 26 kilómetros por cada galón. Obviamente no es nada económico, pero es un vehículo de alto performance. De 0 a 100 podremos alcanzar algunos en 5.5, 5.4 y 5.7 segundos. Velocidad máxima, y esto es limitado mediante computadora, de 170 kilómetros por hora. Así que si piensas comprar un SBT Raptor F-150 y te preocupa el consumo de combustible, este no es el producto que necesitas. ¿Qué es el producto que necesitas? Características especiales de la Ford F-150 SBT Raptor, compartida con el Ford F-150. Tenemos gato o descenso controlado de esta parte aquí, y también el famoso escalón, el cual es un extra en Estados Unidos, si mal no recuerdo, de unos 150 dólares aproximadamente al cambio. Tenemos ya recubrimiento y este extensor de carga. Y digo extensor de carga, pero solamente es extensor de volumen como tal, ya que este producto de acá no está diseñado para el trabajo diario. El sistema de suspensión está diseñada para el 4x4, y para que su recorrido sea acorde a una camioneta de 3.000 kilogramos de peso. Esto pesa este producto aquí con 495 kilogramos de carga extra aquí en el platón. Así que no señores, este de aquí no es para trabajar, pero si a lo mejor tienes el dinero y lo compras y lo quieres poner a trabajar, es asunto tuyo. Bueno, encontramos sistema de luces LED a costado y costado, y allá en la parte de arriba tenemos luces tecnologías LED, tanto de reversa como de frenadas. Empezamos por la pantalla de productividad desde 8 pulgadas a full color. Tenemos hacia la parte izquierda cuenta revoluciones, y en la parte derecha nuestro velocímetro. El timón como tal es deportivo, tenemos esta franja roja que nos indica que el timón está centrado, es bastante ergonómico, como pueden notar, muy grande, con costuras en la parte interna y configuraciones múltiples. Este timón como tal es configurable de forma electrónica, en altura y profundidad o distancia. Hablemos de la pantalla multimedia. Aquí tenemos 8 pulgadas, touchscreen, podremos controlar de hecho, el audio, la temperatura, el aire acondicionado, teléfono, navegación, aplicaciones, ajustes y demás. Y se incluye Android Auto y Apple CarPlay. El sistema de aire acondicionado es automático de doble zona, y tendremos calefacción, y aire acondicionado a través de los microperforados, para las bancas de la primer fila de asientos. Vamos atrás y les muestro el espacio. Ok, aprovechando que la banca está plegada, les muestro el espacio que hay aquí. Como pueden notar, es bastante amplio. Tenemos salida de aire acondicionado independiente, un toma de 12 voltios, un toma clásico, esos de los que normalmente usamos en las casas, de 110 voltios, y dos tomas de carga rápida tipo A de 3 amperios. Tenemos cortinillas, portamapas, espacio para dos portabebidas, y los espacios en las puertas también tienen grandes espacios. Como pueden notar, es una camioneta supremamente grande, y cuando digo grande, es bastante grande en todo el sentido de la palabra. Como les hice mención, el techo de cristal panorámico llega hasta el final de la segunda fila de asientos, y ahora les muestro a ustedes esta banca a ras de piso. Tengo muy buenos espacios para que mis pies peguen con los respaldos en la parte de adelante. Tengo que estirarlos, y de hecho no alcanza, y en la parte de abajo tengo muy buenos espacios. En la parte del centro, pues obviamente también tengo muy buen espacio. Y mi cabeza no pega en el techo, por más que quiera. Así que estamos de espacio realmente bien. En la parte del centro, contamos con espacio de dos portabebidas, y muy cómodo, en cuero también, un apoyabrazos. Todo esto es cuero con microperforados, cueros, y sistema y plásticos especiales a los costados en las carteras de las puertas. ¿Qué más les cuento? Tenemos cinco apoyacabezas, cinco cinturones de seguridad, de tres puntos con pretensionador, limitador de fuerza, y son inerciales. Tenemos ocho airbags en la siguiente disposición. Son dos frontales, dos laterales, y dos laterales de cortina hasta la segunda fila de asientos, y dos a los costados en estos cinturones de seguridad. Total, ocho airbags. Hablemos un momento de la seguridad estructural de la Ford Raptor F-150 SBT. F-150 SBT. F-150 SBT. hasta la tarde. F-150 substances del western kettlebell candle y dos a los a los a los y dos a los 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 o los a los F-150, Ok señores, bueno si hablamos de temas y ámbitos de seguridad, este es uno de los productos más seguros actualmente en el mercado y en el mundo Tenemos 8 airbags, sistema de frenos de discos ventilados, tanto en la parte de adelante como en la parte trasera Tenemos sistema de frenos ABS, EBD y BA, aparte de todo esto control de tracción, control de estabilidad, control de tracción y estabilidad en curvas, control de tracción y estabilidad para el trailer Sistema o ayuda de arranque en pendientes y control de descenso Otro plus de tecnología es el Trail Control, que es el Cruise Control de velocidad activo cuando estamos en el 4x4 Aparte de eso tenemos sistema de cruise control adaptativo inteligente semi autónomo Va a calcular la velocidad del vehículo adelante y lo va a seguir con la misma velocidad y una distancia prudente Tenemos sistema de cámaras 360 grados, sistemas de punto ciego, tráfico cruzado, sistemas de cámara y sensores en la parte de adelante Los cuales nos van a permitir tanto sincronización del cruise control y también sistema de frenadas autónomas En este producto, si a lo mejor nos hemos descuidado, él va a frenar por nosotros Así que sí señores, esto de aquí es una bestia tecnológica en todo el significado de la palabra No solamente es uno de los mejores o es el mejor 4x4 de este segmento y categoría Sino que también está dotada con la última tecnología de Ford Bueno amigos, hemos llegado al final de la revisión de la F-150 SBT Ford Raptor Si te gustó, coméntalo, dale like y compártelo De esta manera nosotros podemos llegar a muchas más personas Y de esta manera seguir generando este tipo de contenido para todos ustedes No siendo más y como siempre, nos vemos en una próxima ocasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!